¿Cuáles son sus sentimientos cuando estamos a pocas horas de que termine su periodo como reina de las parroquias? Sentimientos de tristeza, de satisfacción, del deber cumplido, ya que culmina mi periodo como reina. Estoy muy contenta de haber podido representar en cada evento que fui invitada y les deseo a mi sucesora lo mejor del mundo y que viva esta experiencia con humildad, con carisma, que es lo primordial al llevar una corona. ¿Ha habido buenas relaciones con las autoridades del cantón? Por supuesto, con el ingeniero José Cueva, con la ingeniera Teresita, inclusive con las parroquias. He sido invitada a muchos eventos, el cual ha sido recibida muy bien. ¿Qué nos puede decir de su experiencia que ha vivido como soberana de las parroquias? ¿Qué es lo que más podemos destacar? Lo que más puedo destacar son nuevas experiencias, amistades y sobre todo mucho cariño por parte de la gente que me apoyó. ¿Cuál sería su recomendación a la nueva soberana? Que disfrute su periodo de reina, que lleve la corona con humildad, con sencillez, que eso es lo que más le caracteriza a una reina, lo que es en el fondo de su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!